Fue solo en la primera jornada de la compra-venta de divisas que los cienfuegueros pudieron adquirir el dólar americano. Y es que en estos establecimientos la moneda que más se ha canjeado en efectivo ha sido el euro, seguido del dólar y luego libras esterlinas, pesos mexicanos, entre otras monedas. Toda la reserva que teníamos se vendió y entonces ahora lo que tenemos es euro. En la medida que nos vayamos nutriendo, se podrá volver a tener disponibilidad de dólares. También según el que va entrando en el día, también se va vendiendo. Para la dinámica de esta actividad y otras se han concebido estrategias que agilicen cada una de las operaciones dispuestas en las cajas. La que estamos estirando a la venta de divisas termina de hacer esas operaciones en horario de mediodía, primeras horas de la tarde. Y ya cuando termina de vender de ese horario, vender el cupo de la divisa, que son los 3.000 USD diarios, sigue haciendo las otras operaciones normales que se realizan para los cajas. ¿Han tenido afectaciones eléctricas que han impedido el servicio? Sí, ayer en horario de la mañana, se afectó toda la mañana y se empezó a brindar el servicio después de las 2 y media de la tarde. ¿Hasta qué horario estuvieron abiertos? Bueno, ayer estuvimos aquí hasta las 7 y algo de la noche. Hemos destinado a este tipo de operación dos cajas, donde hemos concentrado el dinero de que disponemos, pero bueno, de todas maneras, para garantizar entonces las otras dos cajas el resto de las operaciones normales que CADECA hace. De cualquier manera, por esas otras dos cajas, cuando viene alguien a vender, lo pasamos, y ese mismo dinero basta estar disponible inmediatamente y se vende. Regulado a una venta de lo equivalente a 100 USD y en otras monedas lo equivalente que se aproxime a esa cantidad. En euros, por ejemplo, viene siendo el cupo 95 euros y en canadiense 125. En pesos mexicanos serían 1950. Desde anterior está la cola, nosotros la hicimos ayer, no pudimos comprar, pero bueno, hoy sí tenemos tickets y vamos a comprar y está muy bien, por lo menos, mi criterio es ese, está bien que el Estado haya puesto un tope de monedas para la compra y la venta, porque así se nos hace más fácil el presupuesto y entonces no tenemos que estar pendiente del mercado negro, porque es donde único se podía adquirir realmente. Y entonces ahora estamos así, podemos venir aquí al Estado y suponemos también que entonces la inflación que hay, pues también el Estado pueda controlarla. ¿La experiencia tuya para estar hoy entonces comprando las divisas? Fatídica, malísima, viene a comprar dólares, no hay dólares, dicen que van a vender lo que se compró el día anterior y venden 5.000, como si fuera una cuenta exacta que todos los días compran 5.000. Lo cierto es que para implementar la venta existe un límite porque los mercados se mantienen por sí mismos y si uno tiene una cantidad de divisas adquirida, esa es la cantidad que puede vender a la población. De ahí que insatisfecha la demanda para la adquisición legal del dólar americano, evidentemente continuará la operación de ese canje en el mercado informal, en lo que gradualmente se consolida el sistema financiero del país. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.